hoy manos a la obra a empastinar esta mesita baja de pino llegó el día después de tanto tiempo que me hice un pequeño tiempito después les muestro cómo queda revolver bien no tiene que ser espesa porque el azulejo al tener el bizcocho absorbe entonces me permite a mí al no ser tan espesa trabajar libremente y poder ir deslizando el dedo ahora después les muestro de cerca cuando yo arme la otra mezcla para la otra mitad ya me voy a dar cuenta el tono porque tiene más negro que blanco la mezcla los bordes de la mesa siempre van a ser a lo último no lo voy a hacer primero voy a empastinar la parte de arriba los bordes los bordes si un poco va a ser un poquito más espesa la mezcla evidentemente quizá más adelante me compro unos guantes aunque no me gusta trabajar con guantes creo que una vuelta trabajé con guantes y la verdad que no sentía nada cada uno busca la comodidad ahora yo voy a agarrar el celo y les muestro y yo después continúo con el tema del empastinado ya tengo mis diseños en malla que tenía ya hace rato unas mandalas hoy estuve viendo en donde lo voy a poner afuera tengo un pilarcito así que voy a aprovechar si esta semana está lindo bueno esta es la peor parte hay mucha gente que no le gusta a ver bueno ahí van viendo yo tenía que haber dado vuelta el celular medio difícil andar filmando uno y empastinando pero ahí les muestro bueno miren miren cómo cambia el tema del empastinado miren allá esta parte está sin empastinar puse solamente este pedazo de paso así lo filmo y los muestro esta es una primera pasada siempre después queda en los intersticios queda algún lugar se vuelve a revisar es una primera pasadita por eso no está no es espesa tampoco aguada pero digamos más tirando a aguada por lo menos ha sido de esa manera los pastinos lo último que voy a hacer es son acá los bordes miren bueno me encanta esa forma de los pétalos se puede hacer más chico también bueno antes de continuar con el tema de la pastina una vez que se pasa la pastina una vez que se pasa la pastina dejar un ratito y al ser húmeda la pastina yo la retiro con rollo de cocina tiene que ser algo seco puede ser un trapo también y lo de la esponjita húmeda va a ir después al final miren qué lindo que queda cómo va cambiando esta es la parte que está empastinada una primera etapa y esta está sin empastinar ir a lo último voy a hacer acá pero no va a ser tan líquida va a ser más bien espesa eso lo dejo para lo último bueno bueno les cuento que ya hice el borde y lo que voy a hacer ahí es pintarles de negro este bordecito así que va a quedar bien negro y blanco esto hay que dejar secar bien el blend se pasa al otro día pasada las 24 horas ahí les muestro de cerca el tema de la pastina no es totalmente negra cuando empecé a decorar esta mesita empecé por los bordes por los bordes en cada esquina le puse vidrio espejo después hice las flores grandes después las dos flores de costado y después busqué unos diseños una mariposa y un colibrí y les incorporé unos pajaritos de cerámica que compré a Verónica Vitales de Mosaicos Peguajó que me parecieron un lindo detalle las hojas son de varios azulejos son hojas con nervaduras de este azulejo este lo traje el verde este que es medio no sé cómo se le dice marmolado lo compré en el rincón del azulejo que tengo que volver a ir en estos días que tiene unas cosas muy lindas los azulejos que tiene también en algunas partes como verá tiene vidrio espejo el piquito del colibrí y la partecita de la mariposa bueno así que mañana reviso nuevamente pero creo que está bien empastinada un montón de las hojas pregunto en el cielo cómo se le dificulta peros